Amigos, bienvenidos a un nuevo bloque de los 15 mejores seguidos en este día viernes y reciente sumás, tenemos invitados de lujo, tenemos a Flor Ventura, Juani Martínez, que son una dupla que la vimos un montón acá en Quiero, que la recuerdan todos y les dijimos ya que se iban a empezar a mover y nos íbamos a empezar a jugar un poquito con desafíos, ok? Entradita en calor, esto es como el canapé cuando llegas a alguna fiestita, ok? Van a tener que traer Juani Martínez, Flor Ventura, cosas de su casa que tenga, no muevan la cámara se los pido, por dios, se tienen que ir ustedes a buscarlo y el primero que se sienta o en este caso Flor, vos está en el piso, tirá del piso. No, yo estoy en la cama pero estoy preparada para salir porque le quiero ganar. Ok, fíjate, está, viste, preparado, listo ya, viste. Pero es, es, es Usain Bolt. Escucha, como el canal cumple 12 años, Quiero Música en video más, van a tener que traer algo de la casa que tenga 12 años o más, ok? 3, 2, 1, a correr, ahí va. Vamos a pedir que los mexiquen. Listo. Sí, claro. Pará, ¿qué hace? Mirá, un micrófono. Un micrófono de hace que año, fíjate, tiene más de 12 años esto, chicos. ¿Sabés que parece que es bonito? El del FM Hit, Juanito. Sí, me encanta ese micrófono, ¿de dónde salió Juani? Me lo regalaron, no me acuerdo ni quién me lo regaló, pero me lo regalaron, es una marca muy conocida. Ya pasa un río. ¿Ves? Mirá, es Tic. Siempre, siempre es lo mismo. ¿Ves? Míralo. Igualmente, acá abajo le voy a dejar el lugar donde pueden comprarlo. Anda, eso, lo usás negro. No, no lo usé, no, lo tengo adorno ahí. ¿Llamás estudio en casa en esta cuarentena? No, 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 no tengo estudio porque, primero, que teniendo dos nenes chiquitos es imposible mantener el silencio. Alguna vez pensé en tenerlo, pero después, como nunca me dejé grabar nada, lo dejé truncado. O sea, un estudio... Está bien, pero tenés el mic, infaltable un mic en la casa de un locutor, excelente. Y una aventura que trajo. Yo traje, quiero decir algo igual, qué difícil debe haber sido pasar la cuarentena con Juanito. Juanito, ¿te bancaste vos mismo en la cuarentena? ¿Qué pasó? No, 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 ni yo me aguanto. Qué tremendo. Bueno, yo traje una cuchara de mi bisabuela. Mira, y te la llevas ya a... Se ríe, se ríe. Muy moderna la cuchara igual. Pero era muy... No, bueno, bueno, está bien, mentira. No, es que no tengo nada tanto tiempo. Mentira, mentira. Dejaste todo en la Argentina, claro. ¿Para qué voy a aclarar un avión en los que tengas más de 12 años? No, escuchame una cosa. Es más, tuve que dejar una... De las balizas que había armado, una la tuve que dejar. Me vi con toda ropa de invierno, nada de verano. Me traje pura bucanera, nada de ropa. Una pavada de lo que hice. Bueno, entonces, espera. Este desafío... Este desafío lo acaba de ganar Juani Martínez. Juani, ganaste vos el desafío número uno, pero tenemos el desafío número dos, Flor. A ver, ¿ok? Este desafío va a consistir en ir a buscar un objeto que cada vez que lo vean les recuerde a Quiero, al canal, ¿ok? A ver. Tres, dos, uno. Van a buscar el objeto a ver quién llega primero. Veremos si se robaron algo del canal, ¿viste? Ahora es cuando aparece la... Claro. Flor de Barcelona está complicada. Como cuando me dicen, hey, te robaste la esponjita del canal. Pero ahora sirvió, porque estamos en casa haciendo el programa, ¿viste, brechito? ¿Vos te robaste algo alguna vez del canal? Yo nada, ¿no? Viste, a mí me da cositas. Ah, la casa tengo. Es verdad. A ver, Flor me llegó. Gané. Gané. A ver, ¿qué trajo Flor? Yo traje un anillo que usaba reiteradas veces para los programas. Mirá vos. Y de verdad que vos lo ves en el anillo y decís, ¿me hace acordar a Quiero? Dale, Flor, dale. 100%. Chicos, ¿qué voy a tener acá que me haga acordar a Quiero? ¿Me hace acordar a Quiero cuando los veo a ustedes en Instagram? Déjense hinchar. Che, ¿en tu casa acá en Argentina tenés a un piso así algo que te va a acordar? Sí, sí, sí. En Argentina tengo de todo. De hecho, por ejemplo, todos los usos y las remeras del sol para los chicos lo tengo. Que fui a participar por intermedio de Quiero. Callate, negro, gané yo. Pará, pará, Juanito, porque hay duda, hay duda. Vamos a ver qué trajiste vos y cómo lo justificás. A ver. A ver qué trajiste. Yo siempre usaba estos, señores. Después me lo copió Marcelo Polino. ¿Me están jodiendo? Es verdad, los moños. ¿Sí? A ver, vi a ver, dije que ese moño. Dime. ¿Eh? La de reality que tiene ese moño. Tiene olor a combate final este. Al combate de los novieños. Para mí, en este, ganó Juan y ¿por qué todo chamuyo lo de Flor? Para mí, ¿eh? Sí, pero claro, pero es que escuchar una cosa vos. Mostró un anillo que dice que le has acordado a Quiero, cualquiera. Pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Con este desempatamos. Traigan, chicos, algo choreado. Algo que lo hayan robado de algún lado y que tenga una historia. Vamos a correr. Dale, Juanito. Algo que robé. Sí, que tengas en tu casa. Yo me robé la taza de Quiero, qué sé yo. Uy, lo dejamos recalculando. No chorías cosas en los lugares. Y Flor seguramente algo se robó, porque salió corriendo. Ya se le ocurrió, ya sabe qué. Sabés que yo soy mucho, esto está mal lo que voy a decir, ¿no? Pero de robar vasos en bar, en el show. ¿Vas de vidrio? Claro, los vasos de vidrio. Voy a un barcito y digo, ¡eh, mirá qué simpático! Entonces, de repente, ¿por qué tengo un vaso de bar? ¿Entendés? Mirá. Esas cositas las tengo. A ver, ¿qué trajo? ¿Qué se robó, Juani? ¿Qué se robó? Hay que robar. Yo quiero decir una cosa. Pará, esto me va a jugar en contra. Yo me zarpé en choreo. A ver. ¿Qué es eso? ¿De verdad te robaste? Sí, porque no se acuerdan que lo tengo yo y los chicos ven siempre... Pará, no. De verdad que ahora que estoy mostrando esto, me estoy dando cuenta que me zarpé en choreo porque robé un instrumento musical y eso es muy duroso. A ver, mostralo, mostralo. Este es un cajón peruano que se lo choreé a los chicos de parientes. ¡No! En realidad fue así, se lo olvidaron en mi casa. Sí. Y lo que queda en mi casa, yo después no me acuerdo. Escucha, ahora. Juani, si te roba algo, te roba... No hace bien, no te roba un vasito. No te roba la esponja del canal. No, te roba un cajón peruano. Te robé cinco lucas, yo acá. Che, Juani, ¿y te pidieron? No sé, che, acordate del cajón peruano que está ahí en tu casa. No, no. ¿Te lo recordás? Me dijeron, lo tenés vos y le dije que no. No, Juani, eso es choreo. No, mirate, ¿no? Eso es choreo. ¡Hasta la mano! ¡Marcha preso Juani Martínez! ¿Qué trajo Flor Ventura? No, lo mío, la verdad, era mucho más módico. Soy mucho mejor persona que Juani Martínez, claramente. He robado algo mucho más insignificante. Me he robado unos auriculares. ¿Quién no se ha robado unos de esos? Que todos tenemos los mismos. Fui a la casa de una amiga, lo mío no se ha montado hace un montón y dije, ya fue... Cuando vos lo metés en el lavarropa y decís, me quedé sin auriculares, ya está. Le robaba 20 al hoy y le saco el camarín. Es esa. A ver, está peleada la cosa, te digo, en un rato se viene el desempate. Hay más desafíos acá en los 15 mejores. Quédense porque le estamos pasando espectacular. 12 años de Quiero Música en el idioma y estamos con la dupla de los 15 mejores, Juani y Flor. A ver, Brenchito, ¿vamos más videos? ¿Te parece un poco más música? Vamos a seguir jugando en un ratito. Mientras tanto volvemos al ranking, vamos a ver el puesto número 9 que tenemos a Becky Zipper. Ahí pasaba Camilo. Más videos para todo el mundo en estos 15 mejores. Tenemos 12 años. Ani, no es más tu programa. ¿Cómo tiene? ¿Cuánto? 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 En cinco copetes ya agarraron el programa, Brenchito. Se nos fue de la mano esto. Lo que pasa es que fue más fuerte que yo. Me gusta igual ver cómo lo hacen ustedes. Y cómo, no sé, la manera en la que mandaban algún video, por ejemplo. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés cuál es la diferencia? Que nosotros nunca Coco Fernández nos puso un tobogán. Ustedes tienen todo. Totalmente cierto. Mirá cómo pedió toboganes. Alguien lo tenía que vestir. Pedimos toboganes. Pónenos un tobogán, Coco. Pónenos un tobogán. Y no nos puso. Nada. Llegó. Llegó con delay, pero llegó, Juan Ignacio. Escuchamos. Vamos a hacer una cosa. El puesto seis, que es el que viene, con el que vamos a rematar. Lo presentan ustedes, chicos. ¿Les parece hacemos esa? Vale. Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿Danza? ¿Cuduro? Yo me quedé ahí, eh. Dura. ¿Yanky? ¿Cuál es? Juanito, lo tenés que tener. Vos que estás en la radio, ¿no? ¿Cuál? Fútbol y rumba. Fútbol y rumba. Ana Doble y Enrique Iglesias. ¿Cómo se llama la canción? En la que están los hijos de Messi en el video. Fútbol y rumba. Por fa. Por fa. Escuchá. En un ratito. Fútbol y rumba. En un ratito lo van a presentar los chicos. A ver. Atención. Y pasa que acá pasan muchos videos. Pasa. Escuchá. Vamos a jugar un verdadero o falso en este momento. Y la cosa es así. Le vamos a decir una afirmación. Ustedes tienen que responder si es verdadero o falso. Justifique su respuesta, como diría el profe. No. No es tan difícil, chicos. A ver. La cosa es así. ¿Va a arrancar Verenda con la primera afirmación? Esto se va a poner picante. Yo no sé, Flor Ventura, cuántos grados hace allá porque vas a empezar a chivar, ¿eh? Bueno. Vamos a darlo. Arrancamos entonces el verdadero o falso con Juani Martínez. A ver. Bien. En un especial de Halloween. Juani estaba totalmente poseído por el espíritu de Thor. En pleno vivo le dio un martillazo a quema ropa a un monitor de piso, causando destrozos irreparables. Juani, fuiste severamente arrepentido y te descontaron del sueldo el arreglo del plasma. ¿Verdadero o falso? Es verdadero y me llevé por el personaje. Es horrible. Me llevé por el personaje y le di sin querer al plasma que para mí no estaba ahí. Lo pusieron después. Y yo lo dijeron. Claro, claro, claro. Ah, o sea. Sí. Uno de esos. Fue culpa. Fue culpa de Pepe, el utilero. Entonces yo hice que se lo despuenten a él. No, no está bien eso. ¿Cómo querés que después te pongan un tobogán si rompés la escenografía, Juan Ignacio? ¿Cómo que no? Pero si rompí un plasma en un tobogán. No, bueno, pero igual a vos siempre te dejaban hacer lo que querías. Así que olvidate. Juani vía libre siempre. Rompí para otro, rompí para otro. Reprochito Ventura. Ojo que acá también sucede. Está Reprochito de Aloy y está Reprochito Ventura. Escuchá. ¿Alguno de ustedes no siente que el otro es el preferido? ¿Pasa o no? ¿A quién se refieren en el canal? ¿A la cribo a Brenda? Uy, sí. Yo no siento que haya favoritismo entre los dos. Nos quieren mucho a ambos. Es muy bonita. Es buena, Brenda. Escuchá. Esta es picantísima porque dice así. En un especial de los 15 mejores por el fallecimiento de Gustavo Cerati, en la vorágine del vivo, Flor leyó el mensaje de un usuario llamado Evanista de Glández, sin ni siquiera darse cuenta de lo que estaba diciendo. ¿Es verdadero? Falso. Sos una mala persona, Roda Ignacio. Y ustedes también. Sí. Verdadero. Verdadero. Nada. Yo siento que se aprovechó... Perdón, no me quedó claro cómo se llamaba el usuario. No me recuerdo muy bien. Es un nombre raro. Yo no puedo creer. Se aprovecharon de mi inocencia, de mi niñez. Me han robado la niñez en un copete. No, te juro. Aparte, el programa, el contexto no daba. O sea... Nosotros... Nos ha pasado también de leer... Viste, uno va directo al plasma de leer los mensajes y no te das cuenta mucho. Como que capaz que después caes en lo que estás diciendo. ¿Viste? No, pero aparte no me di ni cuenta en el momento. Me di cuenta después cuando Juani me dijo. Claro, y lo peor de todo es que Santiago Másco no lo chequea antes. Lo dije, pero... Lo dije, lo pensé. Exactamente lo mismo. ¿Eh? Tiene pasado lo mismo, güey. Qué maldad, qué maldad. Flor, escúchame. Sí, eso te iba a decir. Flor, escuchate esta. Flor Ventura tenía un fanático incondicional cuyo alias en Twitter era Rocky Rocoso. Un día vino a Mar del Plata a visitarla al canal y presenciar un vivo. Una vez finalizado el programa, el buen hombre en cuestión no estaba muy contento con la idea de despedirse de Flor. Entonces la cosa se puso medio tensa y hubo que sacarlo a la fuerza con personal de seguridad. ¿Esto es verdadero o falso, Flor Ventura? Bueno, bueno, pare, pobre Rocky que por ahí incluso al día de hoy sigue mirando el programa. Uno nunca sabe. No, sigue él. Bueno, hay de los fieles seguidores, ¿viste? De esos que van, no sé, vas a Malermo a hacer la primavera y te van. Y vas a la playa Géser y te van. Y vas al canal y un día llegaste y están, ¿viste? Y nada, pero era un fiel seguidor, Juani o no. O sea, estaba ahí bancando la parada. Juani lo quería mucho también. La cara. Era como muy intenso. ¿Viste cuando el guacamole te das cuenta que la cebolla tenía un par de días de más? ¿Viste en el guacamole que se siente más la cebolla que la palta? Que no es homogéneo ese sabor. Eso era Rocky. No, no, Rocky divino. Un fiel seguidor y ahí bajaba la parada. Pero bueno, sí, ese día es verdad que fue. Bueno, vos te acordaste. A ver el programa lo dejamos pasar todo y vos no se querías. Después terminaste saliendo dos o tres meses con el juego, yo recuerdo. ¡Qué allá de la voz! ¡Declaraciones polémicas fuertes de Juani Martín! Escuchá, escuché esta. En medio de una grabación en la Lucina del Mar, durante aquellos hermosos especiales de verano que tantas alegrías nos traen a la cabeza. A mí me encantaban. Juani abandonó el rodaje sin previo aviso, insultando a toda la producción. ¿Es verdadero o falso? ¿Es mitad y mitad? ¿Cómo? ¿Qué cuenta ahora? Yo me quedé con la intriga. Esto no lo sé. Quiero que lo cuente. Dice que le gustaban. No, porque me hicieron insolar. Fue Agustín Ponce y Santiago Máñez. ¿Cómo me hicieron insolar de negro? Nunca pensamos que se iba a pasar para él. Quedó como una berenjena, pero es su culpa. Levanté fiebre, levanté fiebre, y no soporté una grabación más. Me abrí el cuerpo y le dije, chicos, yo ando... Y lo peor de todo es que me llevó a pasar. Estos enamorados habían llevado a Cupido, que era un Cupido enorme así, dentro de celu. Era un Cupido enorme así, Cupido. Fue de Buenos Aires a Valeria del Mar y de Valeria del Mar a Buenos Aires. Nunca llegó Cupido. Pobre Cupido. Es más o menos. Se quedó sin volar el bolo extra. Yo no le pude explicar el mal humor que tenía Juan Ignacio en esos días. El mal humor. No, no. Pero, libro, no hay cosa más linda que trabajar en la playa. Escuchame. Encima viene Santi y te dice, bueno, ahora haz una encuesta. Si el choclo o el pancho en la playa vas a hablar con la gente. ¿O no? Bueno, punto uno a mí me da mucha que... Este puede ser Flor. Flor era más de encarar a la nota. A mí siempre me dio pudor. Aunque parece eso y claro, me da pudor ir a... Por ejemplo, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? No me animo. Y ahí Flor iba, no. Siempre encaraba vos la situación y yo se me enviaba. Sí, 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 es verdad. Pero pasa que Juan no se animaba laburando. Porque después en el boliche, viste, como que iba saludaba, ¿entendés? Pero en el programa no, le da vergüenza. La luz de día a mí me caía mal. La luz de día, la de noche estaba bien. Hay más. A ver, Cris. Durante la visita... Escuchen esta, eh. Durante la visita del dúo Plan B al piso de los 15 mejores. Los autores de grandes éxitos, como la vecinita. Es fanática de lo sensual en una... En una fotomía. Ya sabes. Claro. Uno de los integrantes de la dupla se la pasaba... Le ranzó Diabodemia, no fue tan bien. ¿Cómo? Le ranzó Diabodemia, no fue Plan B, no. No, 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 no. Escuchá lo que pasó acá. Porque claro, uno de los Plan B se la pasaba balbuceando un latiguillo muy difícil de entender. Juani, curioso e inquieto, le pregunta en vivo qué era aquello que el reguetonero estaba diciendo. Cosa que generó incomodidad y fastidio en los invitados internacionales. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Es verdadero? Obvio que sí. ¿Qué era lo que decía? El chabón decía su nombre, pero yo no sabía su nombre. Para mí eran los dos Plan B. Chencho y Maldi, ¿no es? Claro. Y yo le digo, ¿qué es Mecho y Maldi eso que decís? Le dije. Y automáticamente dice, bueno, otro nombre, parce. No. ¿Cómo salí de ahí? Salí de ahí, maravilla. Tremendo. Esa fue mala mía, muy mala. Tenía que haber salido que era el chabón y Maldi. Todo el mundo lo ha hecho. Claro. ¿Cómo salí de ahí? El último. El último. Es picantísimo. Y lo hace Brenda Loi desde su casa. A ver, atentos. Esta es para los dos, ¿eh? Flor Ventura, Juan y Martínez. Escuchen. Ustedes dos nunca se pelearon ni discutieron en medio de un programa. ¿Verdadero o falso? Jamás. ¿Nosotros? Jamás. Nunca discutimos en el medio del programa. ¿Era siempre antes o después? Estamos con Juan y Martínez, Flor Ventura. Recordando lindos momentos de los 12 años de Quiero Música en idioma. Pueden mandarse a través de las redes sociales, arroba Quiero Música TV. Qué bueno que estén del otro lado. A ver, se lo habíamos prometido. Se viene el puesto número 6, que es Anuel AA y Enrique Iglesias. Fútbol y Rumba. Vayan craneándolo. Vayan pensándolo porque lo van a tener que presentar entre los dos. No sé. Repartanse. Uno, artista el otro y el nombre el otro. Pero antes, que levante la manito. Me encanta este. Me encanta este. Que levante la manito. ¿Quién participó en el videoclip de un conocido reggaetonero colombiano? Que levante la manito. ¡Chau! ¿De quién, Flor Cha? De Silvio. Sí, estuve en el videoclip de J Balvin y Bad Bunny. Estuvo bueno. Fue una buena experiencia, una linda experiencia, sí. ¿Quién te está deseando, por favor, que la llame Piso 21? Bueno, ¿viste? Hacer algo con Rolleros. Bueno, ¿sabés qué? Lo conocí a uno de los chicos de Piso 21, a Gianni. Estaba cuando yo fui a Puerto Rico a grabar porque él es muy amigo de J Balvin. Así que estuve con Gianni ahí. Es muy divino. Sí, son muy buena onda. Mirá vos, con Gianni, con Gianni. Con Gianni, sí. Cuando vos lo volvés a ver, Gianni. Mirá, yo creo que... ¡Muy bien, estuvo muy bien! Yo te digo que si le abrás por Instagram te va a contestar. Es muy charlatante. Me sigue, me sigue, Flor. Ah, bueno. Bueno, Juanni, ¿vamos a tomar un café? Sí, por favor. ¿Siguen las chicas charlando? No, le mandamos un abrazo a Gianni, ¿eh? Bueno, espectacular. Claro, es con J Balvin y Balvani. ¿Cuál era el tema? Si tu novio... Si tu novio te deja sola. Si tu novio te deja sola. ¿Cómo llegaste a J Balvin? Pero aparte se ríe. Se ríe, se hace la pícara. Se ríe, se hace la pícara, indagá. No, no, no. Fue una linda experiencia. No, básicamente por haber trabajado en Quiero. Porque, ¿viste que vos ahí trabajando en el canal? Bueno, estás en contacto con ella. La sigue Gianni, no sé qué. A mí me seguía J Balvin. Yo seguí el de los doctor y el de parientes. No, y justo me había ido a la cosa a hacer radio. Y en uno de esos días que estaba ahí trabajando con el apoyo, que estábamos en ese momento, me escribió J Balvin para invitarme que tocaba en la Smiley en ese momento. Porque él todavía no la había pegado del todo, del todo. Estaba ahí como en ascenso. Entonces me invitó a ver el show. Fui con todas mis amigas a ver el show. Y cuando volví, después a la semana, semana y media, me llamó el representante para ver si podía viajar a Puerto Rico. Así que, Dios. ¡Mirad vos! ¿Qué tal llegó él en persona? ¿Cómo fue la experiencia? No, no, divino. La verdad que uno, viste, qué sé yo, cuando piensan artistas así como tan internacionales y que están ahí como en la cresta de la ola, te imaginás, qué sé yo, tal vez cualquier cosa. Pero una persona que trabaja 24-7, decide todo, están todos los detalles, va por lo que quiere, piensa, produce, hace, deshace, re temprano se levantaba para hacer de todo, súper amable con todo el mundo. La verdad que unos profesionales de la Orsia, como dicen acá. No, muy bueno, muy, muy bueno. Chicos, el programa está en sus manos, puesto número 6, se viene entonces Anuel AA, Enrique Iglesias, Fútbol y Rumba. Háganme ustedes. Bueno, Juanino, pará. Flori, ¿te acordás vos el nombre, Fútbol y Rumba? ¿Te acordás vos? Yo digo el nombre y vos decís toda la primera parte. Yo digo el puesto número 6. ¿Y quién era Enrique Iglesias y quién? Anuel AA, como las pilas. Puesto número 6, perfecto. Vamos. 12 años de los 15 mejores y llegamos al puesto número 6, ¿verdad, Flori? ¿Verdad, Juanito? ¿Y a quién tenemos? Tenemos a... ¿A quién era? A Anuel AA. A Anuel AA, el que hizo la canción con Shakira, el novio de Carol C. Obviamente, Flori, que tenemos a Anuel AA y a Shakira. ¡No! Enrique Iglesias, papá Frita. Temor encima, Juan, y cómo no lo conocemos. ¡Mándalo, Flor, mándalo! Y a Enrique Iglesias, Flori, en el puesto número 6. Muy bien, puesto número 6. Entonces, para todo Latinoamérica tenemos... ¡Fútbol rum!